La cocina de la Cucina La cocina consiste en diferentes elaboraciones y preelaboraciones, en diferentes técnicas culinarias y para ello hemos realizado unas horas, digamos, especialmente para teoría y después otras para lo que son los procedimientos. Una de que es una derivada, cogemos la mayonesa y le añadiríamos un poco de nata. Ya tendríamos la salsa mayonesa chantilly. Un kilo de mantequilla, un kilo de mantequilla y calificada. El curso tiene una duración de seis semanas en las que los alumnos tienen una primera toma de contacto con lo que es la cocina, en el cual ellos empiezan a hacer su primera receta. Así que ellos ven si les gusta poder seguir trabajando en el mundo de la hostelería, la cocina, si luego quieren seguir apostando por más cursos de cocina. El curso tiene la cocina ¡Gracias!